Impactante. Temblor de magnitud 6.7 sacude a Isla de Samoa, Pacífico Sur. Un temblor de magnitud 6.7 se registró este lunes en aguas de la Isla de Samoa, en el Pacífico Sur, que provocó la activación de una alerta de tsunami, que luego fue levantada. El Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, indicó que el sismo ocurrió a las 8 y 24 horas local, con una profundidad de 36 kilómetros y con epicentro localizado a 108 kilómetros al noreste de IFO, Tonga. Tras el movimiento telúrico, el centro de alerta de tsunami del Pacífico emitió una alerta, la cual, sin embargo, fue levantada poco tiempo después debido a que no detectó ninguna amenaza por el terremoto. Aún no se ha informado sobre posibles daños y fallecidos en Samoa, isla que forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. ¿Qué opinas de esta alarmante noticia en esta isla? Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. ¡Suscríbete, comenta y comparte!